Que nunca me falte tu calor Que me abrace todo tu esplendor No habrá nada que detenga en mi Mi alabanza aquel que me amó Cada día viviré por ti Cada día te seguiré a ti Cada día mostraré tu luz Mientras viva cantaré de ti Levantaré hoy mis manos, mi voz Mi deseo es agradarte a ti Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mi voz Para darte gloria en este mundo Que nunca me falte tu calor Que me abrace todo tu esplendor No habrá nada que detenga en mi Y alabanza aquel que me amó Cada día viviré por ti Cada día te seguiré a ti Cada día mostraré tu luz Mientras viva cantaré de ti Levantaré hoy mis manos, mi voz Mi deseo es agradarte a ti Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mi voz Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mi voz Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mi voz Para darte gloria en este mundo Eres Señor, mi primer amor Y solo en tus manos estoy seguro Muchas razones, tengo mi voz Para darte gloria en este mundo A veces sin querer Al anochecer Miro las estrellas Vuelvo a recordar No hay casualidad A mi alrededor Siento un gran dolor De personas buenas Que no tienen convicción La esperanza y la fe seguirán Pero nunca serán como el amor Las ideas del hombre se irán Y solos quedaremos tú y yo Y solos quedaremos tú y yo ¿A quién iré? Para vivir Para pedir la sabiduría Que necesito para elegir ¿A quién iré? Para vivir Para entender esta gorda vida Y su calendario ¿A quién iré? ¿A quién iré? A veces sin querer Al anochecer Miro las estrellas Vuelvo a recordar No hay casualidad A mi alrededor A mi alrededor Siento un gran dolor De personas buenas Que no tienen convicción La esperanza y la esperanza La esperanza y la fe seguirán Pero nunca serán como el amor Las ideas del hombre se irán Las ideas del hombre se irán Y solos quedaremos tú y yo ¿A quién iré? Para vivir Para pedir la sabiduría Que necesito para elegir ¿A quién iré? Para vivir Para entender esta gorda vida Y su calendario ¿A quién iré? Para vivir Para vivir Para pedir la sabiduría Que necesito para elegir ¿A quién iré? Para vivir Para entender esta gorda vida Y su calendario ¿A quién iré? Para vivir Para inspirarme Y dejar que corra Una melodía Que no tiene fin ¿A quién iré? Para vivir Que nunca me falte En la noche oscura El abrazo tierno Que viene de ti ¿A quién iré? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nada más me cuidas, me sostienes, siempre estás en mí, valgo más en tu presencia que tener todo hasta el fin. Nada me hará daño porque tú estarás conmigo. Veo tu sonrisa y grito de pasión, tú eres mi Dios. Veo la obra de tus manos, la creación grita tu nombre, dan honor los montes y valles. Tú formas de lo que está a mi alrededor, me pregunto qué es el hombre, para qué en él estés pensando. Nada más me cuidas, me sostienes, siempre estás en mí, valgo más en tu presencia que tener todo hasta el fin. Nada más me hará daño porque tú estarás conmigo. Veo tu sonrisa y grito de pasión, tú eres mi Dios. Eres la vida. Eres la vida. Eres la vida. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres mi todo. Eres la vida. Eres mi todo. Eres mi todo. Tan bueno. En cada momento. Amas, me cuidas, me sostienes, siempre estás en mí Algo más en tu presencia que tener todo hasta el fin Nada me hará daño porque tú estarás conmigo Veo tu sonrisa y grito de pasión, tú eres mi Dios Las estaciones hoy te cantarán Se vestirán de color Este es el tiempo de amar con pasión Aquel que muriendo me amó Me amas, me cuidas, me sostienes, siempre estás en mí Algo más en tu presencia que tener todo hasta el fin Nada me hará daño porque tú estarás conmigo Y grito de pasión, tú eres mi Dios 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 Mi buen Jesús Para entregar Mi ser Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Quiero postrar Quiero postrar Y grito de pasión, tú eres mi Dios Y grito de pasión, tú eres mi Dios Y grito de pasión, tú eres mi Dios Hoy vengo a ti Mi buen Jesús Y grito de pasión, tú eres mi Dios Para entregar Mi ser Señor Quiero escuchar Tu dulce voz Quiero postrar Quiero postrar Quiero postrar Y grito de pasión, tú eres mi Dios Nada podrá separarme de ti Nada podrá hacerme frente a lo que pueda hoy venir Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Cordero inmoldado Tú bajaste del trono a servir Me enseñaste el perdón Me viste verdadero amor Coronado de gloria y honor Majestuoso Señor Cordero inmolado Tú bajaste del trono a servir Me enseñaste el perdón Me viste verdadero amor 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 Tuyo es el poder Tuyo es el honor Tuyo es la alabanza, mi Señor Tuyo es la alabanza, mi amor 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 Tuyo es el poder Tuyo es el honor Tuyo es la alabanza, mi Señor Tuyo es la alabanza, mi amor Tuyo es la alabanza, mi amor No puedo resistir No podrá apagar este amor Me has perdonado Tú me has amado Quiero amarte hoy más que ayer Entre tus brazos siempre estaré No podré vivir sin ti Te digo no podré vivir sin ti Yo sé que no podré vivir sin ti Te digo 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 no podré vivir sin ti Yo me acerco a ti Lléname de tu luz Con cada palabra que sale de mi corazón No eres primero, eres el centro de Dios Yo te entrego lo que soy, mi corazón Quiero amarte en toda mi vida Y mi fe La pondré en ti mi esperanza No me reviré No, para atrás no Me levanto Y vuelvo en tu amor Tú, a quien la tormenta le obedece Ese es Es el que me abraza y trae la calma Yo me acerco a ti Lléname de ti No eres primero, eres el centro de Dios Yo te entrego lo que soy, mi corazón Quiero amarte en toda mi vida Y mi fe La pondré en ti mi esperanza No me reviré No, para atrás no Me levanto Y vuelvo en tu amor Luna y sol Brillen para darme aliento Así es tu amor Incondicional, sincero Solo tú Haces que se abran cielos Si tú vas delante mío No tendré que temer, pues seguro Me levanto Me levanto y vuelo en tu amor Yo te entrego lo que soy, mi corazón Quiero verte en toda mi vida Y mi fe La pondré en ti mi esperanza No me reviré No, para atrás no Me levanto Y vuelvo en tu amor No, para atrás pads Hulk Me levantó No es un día más de buscarte No es un día más de emoción Quiero adorarte para que vengas Y te quedes conmigo, Dios Yo no tendré mucho que darte Pero esta es tu casa, Señor Haz de mí lo que bien prefieras Parecerme a ti es mi clamor Quiero adorarte conmigo Quiero cantar que eres mi Señor Conoceré que eres el Dios del Cielo A nadie amaré Como yo decidí amarte a ti No es un día más de buscarte No es un día más de emoción Quiero adorarte para que vengas Y te quedes conmigo, Dios Yo no tendré mucho que darte Pero esta es tu casa, Señor Haz de mí lo que bien prefieras Parecerme a ti es mi clamor Quiero adorarte conmigo Quiero cantar que eres mi Señor Señor Conoceré que eres el Dios del Cielo A nadie amaré Como yo decidí amarte a ti Quiero adorarte conmigo Quiero cantar que eres el Dios del Cielo Quiero cantar que eres mi Señor Conoceré que eres el Dios del Cielo A nadie amaré Como yo decidí amarte a ti Quiero cantar que eres el amor Sobre la p Yo solo sé que no sabré cuánto tuviste que dar Hasta agotar tu respirar me diste libertad Tomo mi cruz cada mañana y comienzo a adorar, a adorar Nada me impide que salga y grite hoy Jesús, Jesús Este es el día para darte todo el honor, tú eres mi mejor inspiración Yo quiero vestirme del mejor color para estar delante de ti Señor Yo solo sé que no sabré cuánto tuviste que dar Hasta agotar tu respirar me diste libertad Tomo mi cruz cada mañana y comienzo a adorar, a adorar Nada me impide que salga y grite hoy Jesús, Jesús Este es el día para darte todo el honor, tú eres mi mejor inspiración Yo quiero vestirme del mejor color para estar delante de ti Señor Yo quiero ser conforme a tu corazón, te entregaré las cosas que aún tengo yo A los cuatro vientos declaro que un día murió pero resucitó Este es el día para darte todo el honor, tú eres mi mejor inspiración Yo quiero vestirme del mejor color para estar delante de ti Señor Este es el día para darte todo el honor, tú eres mi mejor inspiración Yo quiero vestirme del mejor color para estar delante de ti Señor Delante de ti Señor No, 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 no No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De mi corazón, donde esté el Señor, allá iré por amor. Más que vivir yo prefiero que me ames y sé de vivir que es en ti. Aunque no tenga mis fuerzas y todo se acabe, yo a ti te vendré. En tu mano estoy, otra vez Señor. Hoy está la sol en mi corazón. Donde esté el Señor, allá iré por amor. Más que vivir yo prefiero que me ames y sé de vivir que es en ti. Aunque no tenga mis fuerzas y todo se acabe, yo a ti te vendré. Más que vivir yo prefiero. Yo prefiero que me ames y sé de vivir que es en ti. Aunque no tenga mis fuerzas y todo se acabe, yo a ti te vendré. Más que vivir yo prefiero que me ames y sé de vivir que es en ti. Aunque no tenga mis fuerzas y todo se acabe, yo a ti te vendré. Quiero buscarte en el silencio, quiero encontrarte cada momento. Te quiero ver al amanecer, te quiero sentir al atardecer. Yo no sé nada, tú sabes todo. Quiero adorarte, te quiero ver. Quiero buscarte en el silencio, quiero encontrarte cada momento. Te quiero ver al amanecer, te quiero sentir al atardecer. Yo no sé nada, tú sabes todo. Quiero adorarte, te quiero ver. Yo sé que hoy te veré. Yo sé que hoy te veré, uno de adoración te daré. Eres fiel Dios y mi rey. Eres fiel Dios y mi rey. Creeré en ti esperaré. Creeré en ti esperaré. Quiero buscarte en el silencio, quiero buscarte en el silencio. Te quiero ver. Te quiero ver al amanecer, te quiero sentir al atardecer. Yo no sé nada, tú sabes todo. Yo no sé nada, tú sabes todo. Quiero adorarte, te quiero ver. Yo no sé nada, tú sabes todo. Yo no sé nada, tú sabes todo. Quiero adorarte, te quiero ver. Te quiero ver. Te quiero ver. Gracias por ver el video